Yo la neta sí A mí sí me gustaría ser famoso Yo estar pegado A las redes sociales no me implicaría Problema alguno Quisiera hacerme Popular por los en Twitch Sí me gustaría crecer Tener una comunidad grande Y parte de Yo siempre tenía esa pelea con Lo que les No Qué pedo Es Frankenstein ¿Me oyen? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Tienes abierto el stream o algo más? El de ustedes sí Ciérralo Pues no, está hablando bien Nada más ya te está dando la pálida No más está dando Lo que puedes hacer es por ejemplo Poner de elemento emergente el chat Por si no te quieres perder lo que dicen Nada más dale ahí los tres puntitos Elemento emergente y ya está Ah, cámara Lo saco entonces Para que no haya broma Para que no te deje tanto O bájale la calidad Es Sí también No, es que tiene una gran calidad Es que como tiene un 13,080 por 8,020 No, no aguanta mi computadora Pinche calidad Está un milagro Yo sí le decía Yo sí Yo sí Haría Famosón Sí me gustaría Sobre todo esa parte De la influencia Ser influencer Porque a mí sí me gustaría Ser un Verdadero influencer Si ya soy conocido Si ya tengo gente Que camina Con Conmigo Y les gusta Pues por qué no motivarlos A hacer cosas buenas Una de las tantas cosas Que he tratado Y he peleado Con Con la humanidad Es esa Poca empatía Que tenemos con la gente O sea Todos Todos tenemos un punto de vista Todos queremos opinar Aun cuando no sabemos nada Entonces por qué no dejar La idea de toda esta situación De las peleas Y todo Es porque una persona Siempre se esfuerza En tratar de hacer Cambiar la mente De la otra persona Qué bonito sería Que pudiéramos platicar Dialogar Sin decir Bueno Tú piensas diferente a mí Y tú no estás mal Por eso O sea Tú no estás mal Porque piensas diferente a mí Y yo no estoy mal Porque pienso diferente a ti O sea Como que darles Un poquito más De allá Para una poquita Mejor convivencia Cosas de ecología Cosas No sé Cosas chingonas Creo yo que podría Aportar más a la humanidad Siendo famoso Que no siendo famoso Entonces Háganme famoso Por favor Compartan Síganme en mis redes sociales Xbox Por favor Patrocíname Cositas así Y sí Yo sí La neta A mí sí me gustaría ser famoso Que me vieran en la calle Ah no Ahí está el cajón Y se tomaban fotos conmigo No mames Sería de huevos Aquí no le gustaría eso A mí me gustaría Pero lo que yo diga El tweet que ponga Que sea tendencia Uy Qué chingón Este Este O sea No o sea O sea Vale es madre en Twitch En YouTube Pero lo que pongas en Twitter Sí Eso se hace tendencia De millones Así todos hablando de eso Este chingón Imagínate el tweet de Méndez Abajo los Jotos Y así Pinchos Jotos Muertos Muertos Todos los Jotos Millones De compartidos Tim Antiméndez Así Tim Enventaneando Andale Hoy no tomen coca Hoy no tomen coca A la ver Día mundial Sin la coca Hasta los drogadictos No ese güey Dijo que no O sea 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 Y ahí Ahí ya sería De que Ah güey Pues la empresa tal Güey Te ofrece tanto Porque digas Que su producto es bueno Para le va a costar Un madrazo Y tiene que costar Y tiene que servir Ese chingadero Que me tienen que ofrecer Porque nada Van a ofrecer Lo que no sirve Todo Nada Es que güey Por ejemplo Nike Yo he visto A varios influencers O con No tanto influencers Pero cantantes Y eso Que Nike Les manda Cajas de tenis Güey O sea Imagínate que chingón Que te manda una caja Tres pares de tenis Nike originales Gratis Güey Nada más con La finalidad De que subas Tres historias Presumiendolos Y ya güey Eso sí me gustaría Güey Eso sí me gustaría La verdad Sí güey Así que ¿Para qué me escondo? No Si me gustaría Ser famosón Estar en el ojo Del huracán Y divertirme Haciendo eso A mí sí me gustaría Aparte que me gusta Toda esta madre De la tecnología Todo güey Todo lo que tiene que ver Todo Cuando empecé A hacer stream Pues la neta Yo no tenía ni idea De cómo es que Se podía proyectar Esto güey ¿No? Entonces me puse a investigar Güey Que era por medio De un programa Entonces sí Le empecé a meter más De De conocimiento Tecnológico Este pedo güey Me fui poco a poco Haciendo más Conocedor del pedo Entonces pues sí Me gusta güey Seguiría Y sin pedos güey Yo sí Me volvería el segundo Auron mexicano Güey ¿Esa es tu meta? Llegarse ¿Ser como el Auron? Sí güey Igualmente sí Sí güey Cagadísimo No ser igual a él Pero sí Tenerla Por lo menos La misma cantidad De seguidores 60 millones Seguidores Imagínate Mames Te acabo Toda la población Del estado de México Ya sé Pero sí güey A mí sí me gustaría Ser famoso ¿A quién no güey? Yo creo que En algún punto Todos hemos pensado ¿Qué pasaría si Que de hecho Hace años Mi hermano Y yo Y unos amigos Teníamos un grupo De música Tocábamos covers Y Mada y media Entonces Hubo un momento En el que sí Nos viajábamos De decir Imagínate Que un día Nos presentaran Abriendo a Black Sabbath En el Auditorio Nacional Nada Y pues sí güey Imagínate Hace años Ahí les va Una anécdota Que nadie lo sabe Que esto es exclusiva Para ustedes La felicidad Y el gusto Por haberme invitado Maestro Escorpión Y ni el escorpión Lo va a tener Ustedes tienen la primicia Ustedes se acuerdan Del Teletón ¿No? De este Proyecto Que tiene Televisa Del Teletón Bueno Hace años Años Pero ya más años Yo creo que Que será 99 Tal vez 2001 Un amigo Estaba trabajando Como Marketing En el Teletón Ahí en Televisa Y En ese tiempo El Teletón Se iba a llevar a cabo En el Estadio Azteca Entonces A este Cuatro Le encomendaron Juntar A 50 personas Para que fueran Coristas De esta Verónica Castro Porque iba a cantar En el Teletón Verónica Castro El tema Del Teletón Y pues Nos invitó Yo me sentí Soñado Que nos dejaron De hecho Está el video En Youtube No salgo Obviamente Si pones mucha atención Si voy a salir Pero Nos pusieron Encima del escenario Atrás de Verónica Castro Cantando Y yo me sentía Se siente una adrenalina Y solamente estaba atrás Haciendo playback Porque ni siquiera cantamos Era playback Pero sientes la adrenalina De ver Estar Parado ahí El mundo De gente No sé cuántas miles De personas Sean las que estaban En el Estadio Azteca Pero se veía Precioso Y la gente De ahí si me viajé Y dije Imagínate Que sea yo El que esté En el centro Del escenario Y que la gente Grite por mí Imagina No más imagínate Esa sensación Estando ahí parado En el Estadio Azteca Pues desde ahí Dije No Si me gustaría Ser famosón Tocar con la banda En ese tiempo Era la banda Que nos hacíamos Llamar Aswan Entonces Pues sí estaba emocionado Yo sí me emocionaba Aswan Se los estuvo En el chat Es como que Te dan ganas De rejorgitar ¿Tú qué tocabas ¿Tú qué tocabas Dentro de la banda O tú cantabas No Yo tocaba la guitarra Tocabas la guitarra Hacía un Aquí otro corito Mi hermano Es el que cantaba Teníamos otro Que era otra guitarra El bajista Y la batería Éramos cinco Se aventaban Dragon Force Se aventaban La de Dragon Force Estaría cabrón No llegábamos A tanto todavía Creo que en ese tiempo Todavía ni existía Dragon Force No Nuestro hit Número uno Fue Creep Creep Ese fue el Hit número one De Aswan Y ya güey Fue un proyectito Así de mamada y media Ya después Cada quien Un güey se embarazó El loto ya se fue Y mamó güey Ya Terminó el proyecto Luego nos rolas ahí La rolita Para ponerla Hay videos Hay videos Creo que por ahí Están escondidos Ya luego les mando En exclusiva En exclusiva Ese va a ser Contenido secreto Raza Prepárate YouTube Prepárense Porque les va a costar Una feria A huevo güey ¿A poco piensan Que lo hago Piensan que lo hacemos De gratis No hombre Pero si viene equivocado ¿Ustedes creen Que esta calidad Se paga sola? No Esta calidad Cuesta Cuesta Pelearse Con el pinche internet Lo bueno es que Todo esto ya va a cambiar Ah caray ¿Y eso? A ver cuenten En exclusiva No te cuento 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 Relaciones al Caifán Que nos cuento Un poquito más De otras cosas A fondo Como con todo Nos faltó Igual tiempo Pero No siempre Nos podemos Quedar acá Tanto rato ¿Sale? Así que Cuídense mucho Muchas gracias por verlo Y pues nos vemos La siguiente Muchas gracias Cuídense Tu red Caifán Por favor Como no Me siguen En Facebook Instagram TikTok Twitch Youtube Como el Caifán B2R Igual en todas Me siguen igual Ah y BackToRadio.com.mx Ahí también Díganme y escúchenme Mañana La generación de sonidos Yeah Igual no mañana Porque esto se sube después Pero Escúchalo No pero mañana Es mi programa En BackToRadio Entonces escúchalo Ah bueno Los lunes ¿A qué hora? ¿A qué hora? 9 y media de la noche Lunes 9 y media pm ¿Vale? Mañana lo ponemos En el stream Mañana lo escuchamos Qué caro Gracias Bye bye Escúchanos en Anchor Spotify y Google Podcast Todos los martes En punto de las 12 pm